... Hemos juntado a toda la gente amiga de Asamblea Radical, este nucleamento interno dentro de la vida del radicalismo, precisamente para convocar a la unidad del radicalismo de la ciudad de Río Cuarto. Creemos que en esta instancia de la presentación de los distintos candidatos, todos con excelentes cualidades, pero queremos que es época que demos gestos de generosidad, de sentido común y que podamos todos sentarnos en una mesa y pensar en lo que realmente siempre nos interesó a los radicales, que es la ciudad de Río Cuarto y su gente. Esta noche muchos de mis amigos, la gente que habitualmente me acompaña, querían que también nosotros nos sumerjamos en esta disputa de las candidaturas a intendente, todo lo contrario, creemos que el camino es la unidad, por eso este es el mensaje que esta noche voy a tratar de explicar y convencerlos para que cada uno de ellos lleve como bandera la unidad del radicalismo en la búsqueda de la intendencia. ¿Cómo ven el radicalismo de cara a las elecciones que se acercan el año próximo? Lo vemos con una oportunidad muy grande, sabemos que ha habido un retiro importante del Estado y que necesitamos volver, el vecino de Río Cuarto necesita tener de nuevo un Estado presente, no solamente en la vida de los riocuartenses, sino en cada barrio, y en ese sentido nos parece que estas cualidades superlativas de las distintas personas que aspiran a la intendencia se pueden unificar y podemos recuperar la intendencia nuevamente y podemos aportar, y que la gente lo sabe lo que hacemos cuando estamos en el gobierno. Es época de que no tiene que haber más pelea entre hermanos. ¿Cómo han visto estos años de gestión y qué creen que el radicalismo puede aportar a recuperar? Fundamentalmente vimos muchas mentiras, vimos toda una puesta en escena, que no es necesario que yo lo diga, el mismo río cuartense lo pudo observar, todo lo que se planteó como eje de campaña fueron mentiras altamente comprobadas por todos y en realidad vemos que de fondo, de fondo, a Río Cuarto no le ha aportado nada, 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 e incluso los grandes avances que ha habido por ejemplo en materia de obras públicas han sido con aportes que han venido de la nación o de la provincia, y ha habido esto que me preocupa terriblemente, el retiro que ha habido del Estado de la vida de los riocuartenses. Importante iniciativa en cuanto a la apertura y un gesto realmente valorable para lograr la unidad en lo que es el partido, ¿no? Vamos a trabajar denodadamente, vamos a agotar todas las instancias para que logremos la unidad en el radicalismo de la ciudad de Río Cuarto y nos encaminemos a un triunfo seguro.